Tenemos que decir que Wilson este año nos ha sorprendido. Una colección corta pero muy potente, con precios aptos para todos los bolsillos y con unas características espectaculares. La pala CarbonFox Pro es el nuevo modelo de Wilson, la pala top de Wilson para 2017. Una pala que entra en el catálogo de Wilson y que sale por un precio por debajo de los 200 euros. Tiene forma redonda, un control exquisito, sobre todo gracias a su goma foam, que además de control hace que tenga una salida de bola espectacular. Es una pala recomendada para jugadores defensivos que les gusta subir a la red y quieren tener un control total sobre la bola. Toda la cara y todo el marco de la pala es del carbono, lo que hace que la sensación final no sea excesivamente blanda, ya que el foam da la sensación blanda y el carbono hace que sea más dura, por lo que la dureza al final es media. Además, incluye una superficie rugosa en toda la cara, lo que se consiguen son liftados perfectos. La pala CarbonFox Pro CarbonFox Lite se hace en dos versiones, una en color roja y negra y otra en color negro y morado, principalmente para el público femenino. La diferencia principal entre ambas es el peso. La roja pesa 5 gramos menos que la CarbonFox Pro, situándose en 360 gramos. La versión de mujer se fabrica en 355 gramos, ya que las mujeres necesitan palas un poquito más ligeras. En cuanto a prestaciones, son muy similares. Forma redonda, superficie rugosa, gran control y gran salida de bola. Podemos decir que la única diferencia principal con la Pro es el peso, únicamente. ¡Gracias! 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 Por último, tenemos la CarbonFox, que sigue llevando el molde de la pala que más éxito ha tenido en Wilson, aunque este año el diseño se realiza en colores verdes. La diferencia con la CarbonFox Lite y la CarbonFox Pro es que tiene forma de lágrima, que se consigue más potencia. Además, la superficie de la pala lleva grafito en lugar de llevar carbono. Esto aporta una jugabilidad increíble y, sobre todo, hace que los costes de esta pala desciendan considerablemente. Al final, es una pala muy fácil de jugar con ella. Bueno, ahora un resumen rápido. Recordad, la CarbonFox Pro es la pala Top de Wilson. Una pala con forma redonda, de control y muy buena salida de bola. Ahora, si buscas una pala similar, pero con un poquito menos de peso, tienes la CarbonFox Lite. Y, por último, la CarbonFox Asecas, que es una pala polivalente, con forma de lágrima y una jugabilidad extrema. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. ¡Nos vemos en la pista! ¡Gracias!